¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos. Hemos venido aquí hasta Riva Roja a probar los pepinos. Son las guías de Power Slide, las SUV, con ruedas neumáticas. La traca, vamos. Tenemos aquí al club de fans. Hasta luego. Completo, gracias. Y nada, vamos a darnos una vuelta, a probar a ver cómo están nuestras piernas y ver cómo funcionan, ¿no Segis? Yo creo que sí. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien con este. ¿Seguro? Nada, venga, vamos para allá. Let's rock. Y todavíaín si no te explico. ¿Te acuércoles más capaces de Riva Roja la Guarda Palma? Veamos un sorteo de Suez Exército Club de Barcelona. ¿Y qué hace 13 años casi? ¿Y qué hacen las menétuas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.